Gracias, muy buenas tardes, como siempre me da gusto poder acompañarlos con el reporte del pronóstico del tiempo, condiciones de nubosidad y lluvias que continúan predominando en diferentes sectores de la mitad sur del país a consecuencia del flujo de humedad tanto desde el Pacífico y Golfo de México. Se observan algunos chubascos o lluvias dispersas en el sureste, también hacia el oriente del país y en el Pacífico tenemos una perturbación tropical que se ubica al sur de las costas de Guerrero. Se observa claramente, aunque no se mantiene muy bien organizada, las condiciones de lluvia y de nubosidad variable continúan afectando precisamente en el occidente y especialmente hacia las costas del sur del país, en donde la situación continúa siendo crítica debido a la humedad que se mantiene todavía en el ambiente, las condiciones siguen siendo muy favorables para que se reporten todavía inundaciones o de laves repentinos, así es que hay que mantenerse todavía bastante al pendiente y considerar estas condiciones de lluvia que todavía se están generando. Esta perturbación tropical tiende a avanzar hacia el oeste para estarse retirando un poco del sur del país, sin embargo va a estar afectando posteriormente el occidente del territorio, con igual lluvias además de nubosidad. Nos vamos al reporte de la Ciudad de México para el día de mañana, vamos a continuar con nubosidad variable, con lluvias y tormentas eléctricas que no se descartan en el transcurso de la jornada. La temperatura mínima va a ser de 14 grados y el valor máximo estará cercano a los 23. Hablando de los próximos días, ya empieza a decrecer poco a poco la nubosidad, aunque aún no se puede descartar la precipitación a forma de chubascos aislados para sábado, domingo y próximo lunes. Las temperaturas mínimas de 12 a 13 y valores máximos que se van a mantener en el rango de los 24 o de los 25 grados centígrados. A partir de mañana en la Ciudad de Monterrey nuevamente hay posibilidad de lluvia, no serían lluvias generalizadas, más bien de forma aisladas, especialmente en la tarde o en la noche. Con temperatura máxima para mañana que estará alcanzando cerca de los 31, esta misma condición se espera para el sábado, la temperatura no cambia y es el domingo cuando incrementa un poco la nubosidad, teniendo como resultado nubosidad variable, lluvias dispersas, pueden ser un poco más constantes, especialmente el domingo y próximo lunes. Y asociado al sistema frontal que va a estar generando este incremento de la nubosidad, descienden un poco la temperatura con mínimas de 20 y máximas de 27 por ahí de domingo y próximo lunes. Nos vamos ahora al reporte de la Perla Tapatía, 15 con 28 las temperaturas, nublado variable, igual lluvias y tormentas no se descartan para el día de mañana. También decrece la nubosidad para sábado y domingo, aunque todavía las condiciones siguen siendo favorables para que se puedan reportar algunos chubascos. 27 y 28 las temperaturas máximas y el lunes parcialmente soleado, queda descartada la lluvia y la temperatura estará cercana a los 27 grados centígrados. Le echamos un vistazo ahora hacia el sur del país, en donde le comentaba que las condiciones van a continuar siendo de cielo medio nublado. Chubascos de forma más aislada ya para el día de mañana en Cihuatanejo, Acapulco, Huatulco, máximas de 30 a 31, igual en Oaxaca con 28. En Tlaxcala, Querétaro, nubosidad variable, 25 y 26 las temperaturas, 26 para Morelia, en Cuernavaca nublado variable, igual que en Manzanillo, con temperaturas que van de los 31 a los 32 y para el día de mañana aún se esperan áreas importantes de precipitación. 17 con 28 para León, el día de mañana cielo medio nublado, igual con chubascos aislados, misma condición para sábado y domingo, hablando de las siguientes jornadas. 12 con 21 para Puebla, nublado variable, los próximos días medio nublado, va decreciendo poco a poco la nubosidad, aunque aún las áreas de precipitación no se descartan, aunque a partir del viernes o el sábado ya de manera más aislada. 10 con 22 para Toluca y es exactamente la misma tendencia. Nos vamos ahora al reporte del noreste del país para el día de mañana, va en incremento poco a poco la nubosidad y especialmente en el transcurso de la tarde o noche no se descartan algunos chubascos. En el caso de Reynosa, de Ciudad Victoria, con máximas de 33 a 35, también hacia Tampico con 31, Nuevo Laredo, parcialmente soleado, 37 de temperatura máxima. Hacia el norte del país, parcialmente soleado en Acuña, Piedras Negras, 33 a 34, 35 para Monclova, Saltillo, Chubascos, Aislados y la máxima va a estar cercana a los 29. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Claudia, Luis Carlos, regresamos del otro lado del estudio. Que sigan pasando. Buenas tardes, hasta mañana.